Cuba Información Vamos a seguir adelante con el programa. En este contexto de los cambios económicos dentro de la isla, pues tenemos una noticia importante. A partir del 1 de diciembre, o sea, ya dentro de poquitos días, las empresas gastronómicas del Estado arrendarán locales gastronómicos a sus trabajadores. Así que vamos a comentar sobre este tema. En el sector de la gastronomía, como tú dices, los restaurantes, cafeterías, etc., se va a empezar de manera gradual, pero una parte de estos, digamos, negocios o empresas que son actualmente del Estado, pues van a pasar al sistema de cuenta propia o al sistema cooperativo próximamente. El día 1 de diciembre se inicia este proceso de cambio que responde a uno de los lineamientos de todos estos cambios económicos que se aprobaron en el Congreso, en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que fueron propuestos por la población, finalmente, en asambleas en el país y aprobados también, y con la intención de incentivar el trabajo, de incentivar la calidad en el servicio, etc., que muchas veces era, bueno, pues criticada, ¿no?, pues por la población. Una parte de estas empresas van a ser gestionadas ahora directamente por los trabajadores. El Estado lo que va a hacer es arrendar, alquilar el local. Es decir, los locales van a seguir siendo propiedad pública, propiedad del Estado, y las personas que trabajen ahí, que van a ser trabajadores por cuenta propia, bien individuales, bien en forma de cooperativa, lo que van a hacer es pagar un dinero mensual al Estado por ocupar ese sitio y por hacer gestión de ese negocio privado, no estatal. Se va a empezar por las provincias de Artemisa, Villaclara y Ciego de Ávila, y se va a empezar por las unidades más pequeñas, las que son, las que están ahora con uno, de uno a cinco trabajadores. Bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto. Es, bueno, pues una medida más dentro de todo este camino, ¿no?, para que el Estado se quede con lo fundamental, principal, y dejar a otras formas de propiedad que no son estrictamente capitalistas, hay que decirlo. Estamos hablando de pequeña propiedad no estatal, de cuentapropismo y de cooperativa. Bueno, pues que también tengan su espacio en la sociedad y que, bueno, pues que gestionen las empresas y los negocios, en este caso, pues también con sus potencialidades y con sus fortalezas. Así que, bueno, pues iremos viendo. Bueno, lo que se está viendo es la aplicación, vamos por pasos bastante precisos en la aplicación de la política emanada de los lineamientos aprobados, como bien tú señalabas, en el último Congreso del Partido Comunista de Cuba y refrendado también en la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. Esto es un proceso que, como bien el compañero Raúl, presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, tiene un... o sea, para que se asiente todo este proceso y para que se vea sus resultados, pues se estima unos cinco años. Es lo que se planteó y se van dando pasos. Pasos importantes porque aquí se trata de buscar la mayor eficiencia, la mayor rentabilidad, por tanto, el mayor aprovechamiento, el más eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles, los recursos materiales que, en definitiva, tienen que ver con la economía y descargar al Estado también de una carga. Es una carga importante que el Estado estaba asumiendo durante todos estos años y, en muchos casos, pues por las mismas dificultades económicas, también por otros males enraizados, sobre todo en el sector de comercio y gastronomía, pues había deficiencia en la calidad, en la prestación de servicios. Y lo que se trata es de que las personas tengan también la posibilidad de desarrollar iniciativas y de gestionar estos pequeños comercios y pequeñas empresas con eficiencia y buscando también que exista una oferta mayor y de calidad a la población. No por gusto se ha tomado como, digamos, como paso inicial provincias del interior del país. Esto han mencionado, bueno, el Ciego de Ávila, Mayabeque, la nueva provincia de Mayabeque, ¿no? Es decir, que se van tomando estos pasos buscando también ver las posibilidades que tiene, las deficiencias que se puedan surgir, corregir cualquier manifestación, digamos, que vaya contra de esta política que se está, bueno, casos que puedan haber de malversación, etcétera, cualquier error, corregirlo a tiempo y una vez que se vea la viabilidad, o se demuestre la viabilidad, pues extenderlo a todo el país. También hay un aspecto importante que se estaba, bueno, creo que nos comentaron un compañero economista Betancur, que también está, se está contemplando extender esta modalidad de cooperativa al sector de comercio y gastronomía también. O sea que yo creo que va por ahí bien caminado la política económica de la revolución y lo que se trata de eso, el Estado que también buscando la mayor eficiencia, racionalidad, pues se dedique a las cosas más importantes que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Hay que recordar y remarcar que la propiedad, por ejemplo, sigue siendo estatal, sigue siendo pública. Y esto es importante recordarlo, y recordarlo cuando se habla de Cuba en muchos aspectos, ¿no? Y se habla porque lo importante, lo importante es cómo se gestiona lo público y muchas veces en manos de quién, es decir, en este caso de las manos públicas, de las manos colectivas, de quién están los recursos y las palancas fundamentales, desde la economía, etcétera. Es decir, que si finalmente hay desviaciones, se podrá, digamos, retornar a la senda y se podrá, bueno, pues buscar las soluciones necesarias, ¿no? Porque finalmente no se ha perdido la propiedad de todo esto, ¿no? Van a ser los servicios gastronómicos, pero van a ser otros servicios, como el de la comercialización de tabaco y otros, ¿no? Nos dice también en la nota que los trabajadores que asuman estas pequeñas empresas, si asumen la reparación de los locales, pues el Estado les eximirá durante un tiempo del pago del arrendamiento. Es decir, que va a haber una serie de facilidades precisamente para que el servicio que se ofrezca a la población sea mejor, para que haya menos desvío de recursos, que finalmente, bueno, pues todo el mundo sabe que estas cosas pasan, y más en situaciones de crisis económica y de escasez, ¿no? Y es uno de los, bueno, pues uno de los grandes debates del modelo socialista, no solamente del cubano, sino de todo aquel que se ha intentado practicar en el mundo. ¿Qué hacer para que la gente se sienta propietario de lo colectivo, no? Y, bueno, pues hay determinados sectores que yo creo para los sectores, pequeños sectores, etcétera, en los cuales, bueno, pues un tipo de propiedad más cercana a lo pequeño, a lo cooperativo, igual pues funciona mejor, ¿no? Quizá dentro de muchos años tengamos una mentalidad asentada o incluso en Cuba para que se puedan pensar otros modelos, ¿no? Pero en este caso yo creo que es acertado que el Estado se libere de este tipo de sectores, ¿no? Y se están viendo los frutos ya, se están viendo los frutos porque, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de gastronomía en Cuba, el mismo hecho de que ya sea posible que personas particulares tengan negocios gastronómicos, pues eso está trayendo competencia para los establecimientos del Estado que han necesitado, pues desde luego mejorar su oferta y mejorar su servicio para poder competir con los particulares. Y, por ejemplo, un ejemplo que pongo, si hace unos años, 10 años, una persona sin una capacitación para trabajar ofreciendo un servicio gastronómico al pueblo podía tener una plaza en un sitio, ahora ya eso está cambiando. Ahora vas a centros gastronómicos del Estado y te encuentras a estudiantes egresados de las escuelas de hotelería y turismo. O sea, con una preparación y una formación, bueno, cuidando el servicio, cuidando la atención. Incluso vas a sitios y notas un cuidado incluso hasta en la manera en que van, por ejemplo, las chicas maquilladas, uniformadas, o sea, su propia presencia, que son cosas que hace unos años pues no te las encontrabas en una cafetería o un merendero. Sin embargo, hoy en cafeterías, por ejemplo, lo vi en La Habana, por ejemplo, cafeterías del Estado, donde la atención prácticamente no tenía nada que envidiar, la atención que podías recibir en un restaurante o en un hotel, por ejemplo. No sé, desde luego, pues... No es importante, es que se está haciendo un trabajo sostenido de hace unos años que yo creo que era necesario, indudablemente importante, porque tiene que ver directamente con el desenvolvimiento, con la satisfacción de la persona, del cubano, del cubano de a pie, de la familia cubana. Son aspectos que se ha estado trabajando y ahora, como bien tú dices, Tadeo, ya con un conocimiento, con una calificación, pues... Y una ética de trabajo nueva, pues... La población estará más satisfecha, más contenta, y con los pocos recursos que tenemos, bien gestionados, pues, indudablemente, la oferta y el servicio será mayor y habrá que trabajar en los otros aspectos de cualquier desviación, pero lo cierto es que la gente está viendo ya los resultados de esta nueva política.